Bueno, como es del conocimiento de todos ustedes, el día de hoy, a invitación del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados, el diputado Fabio Beltrones, fuimos convocados a esta comida, los dos presidentes de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, los tres coordinadores de cada uno de los partidos que tienen el mayor número de diputados y de senadores en cada una de las cámaras. Yo diría que fue una reunión muy fructífera, vimos temas que tenemos pendientes, como lo ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados, el diputado Beltrones, vimos desde luego la iniciativa preferente del presidente de la República, la ley de niños, niñas y adolescentes, que es del conocimiento de la opinión pública a través de los medios de comunicación, que el día de ayer las seis comisiones que integraron el dictamen la aprobaron por unanimidad. El lunes estamos convocados en el Senado de la República a las 12 del día y nos hemos comprometido con el grupo del PRI, del PAN y del PRD, de que si tienen alguna inquietud de una minuta que ya no se ha convertido, se va a convertir el lunes, pero que ya está publicada oficialmente, no los hagan mejor. Nos manifestó una inquietud el presidente de la Junta de Coordinación Política, que ya había una ley sobre niñas, niños y adolescentes y bullying, vamos a ver qué es lo que trae, pero decirles que ellos tendrán también 30 días para analizar y discutir esta reforma que yo espero que el lunes por la tarde ya sea minuta y sea enviada a la Cámara de los Diputados. Senador, ¿su opinión sobre esta polémica que se ha dado por la visita del presidente del Senado? El día de hoy reclama al senador Javier Corral que no se le permite hablar y ya, pues, se sube. A ver, todos los senadores en la Cámara de los Senadores tienen derecho a hablar. Si es una ceremonia donde la Junta de Coordinación y la mesa directiva se pusieron de acuerdo quiénes van a ser los oradores, hay un formato que tenemos que respetar. Si el senador Corral quiere hablar, está en su derecho. Yo creo que tenemos que ser muy serios, como lo hemos hecho. Los senadores hemos tenido tres veces al presidente de la República en visita con un orden del día. Así recibimos a presidentes de otros países que sí van al pleno y hablan frente al pleno y se llega a un acuerdo y a una minuta. Yo estoy convencido que el Senado de la República es un cuerpo colegiado muy serio, muy responsable y que sabremos atender a los invitados. No solo va el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, va el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va el presidente de la Cámara de los Diputados y va también el presidente de la CONAGO representando a los gobernadores. Creo que será un acto respetuoso como somos los senadores y le reitero, ya hay un nombre para desahogar esa ceremonia que no es, repito, una sesión ordinaria del Senado de la República. ¿Es una manipulación por parte del PAN? Yo no lo llamaría así, son inquietudes que hay en grupos parlamentarios. Se discutió el día de ayer, se votó, ganamos la mayoría, dos por uno y yo creo que hay que respetar la voluntad de la mayoría de los senadores. Muchas gracias. Gracias.